Busco alguien que me quiera Alguien que me entienda, alguien que obedezca Y que me merezca todo lo que tengo Y todo lo que siento se me está acabando Y se lo lleva el viento Y casi todo me recuerda de ti Aunque seguro ni te acuerdes de mí Y yo de lo que aquí buscando Alguien que me quiera como tú Alguien que me abraza igual que tú Hoy yo exagero en mi solicitud Desperdiciando en ti mi juventud Aunque vuelvas a olvidar Aunque tengas a alguien más Aunque empiece yo a enfadar Tú de mí te vas a acordar Yeah, 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 yeah Casi todo me recuerda de ti, aunque seguro ni te acuerdas de mí Y yo de loca aquí buscando, y yo de loca aquí buscando Alguien que me quiera como tú Alguien que me abrace igual que tú Hoy yo exagero en mi solicitud Desperdiciando en ti mi juventud Ya me olvidé de lo que es buena suerte Y me acordé de amarte hasta la muerte La costumbre andar sufriendo mal de amor Que esta vez, tú hayas sido el más fuerte Alguien que me quiera como tú Alguien que me abrace igual que tú Hoy yo exagero en mi solicitud Desperdiciando en ti mi juventud Aunque vuelvas a olvidar Aunque tengas a alguien más Aunque empiece yo a enfadar Tú de mí te vas a acordar Yé, yé, yé Gracias por ver el video Gracias por ver el video